Otro intento, me cago en su puta madre Qué calor que hace, Dios Qué calor que hace, Dios Sigue siendo bastante mejorable Dispare 3 en vez de 2 al principio Y en un ángulo malísimo F, F, F Mucha F Qué calor Gato, te voy a quitar el ventilador, eh No me jodas Joder Sigue fresquita el agua, no sé ni cómo F por el gato Nada, se lo voy a dejar al gato Pero, yo qué sé Más que nada porque el gato está cubierto de pelo Y lo pasa, lo pasa fatal De hecho, está Está perdiendo más pelo de la hostia Como todos los veranos Cinemática, fondo izquierdo Qué calor, tío Su puta madre Y eso que tengo abierto Abierta la puerta ahora Vale Bueno Todo correcto Vale, aquí disparar desde arriba No rajar No rajar y disparar desde arriba Que la lías y pierdes puto tiempo Ahora Pum, 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 pum Era uno más Pero vale No, está bien El cuarto lo pillo aquí Y el quinto justo antes del final Está bien hecho Aunque voy a tener que esquivar La hostia aquí Pero bueno Está bien hecho Vale, ya tengo un palo de Firewall A ver el RNG del Colga Malo Hijo de puta Hicime algo mal, esquive Ahí hecho Viene el esquive El peor El peor posible Qué hijo de la grandísima puta Vale, ya tengo un palo de Firewall Vale, ahora evitar cadáver Y no comerme Lo de siempre Wow Esto Esto está muy optimizado Joder Lo he hecho muy bien ahí O sea Mejorable Pero lo he hecho muy bien Si calculo el pixel Puedo pasar directamente Está cojonudo eso Wow 420 Creo que no va mal No a esconder He hecho muy bien Entonces Vamos a hacerle No, no, no. Ahora prefiero ir aquí porque no quiero que me salga... Aunque se me han salido ya los tres, pero me puede salir uno por delante. Y no se le debe venir. Escenita y girar, escenita y girar, escenita y girar... Mierda, ya he pasado la escenita de hipertarde. F por la transmisión. Ah, ¿se ha caído? Hostia, se ha caído. No jodas. Voy a... Vale, tiempo pausado. Vamos. Lo tengo aquí puesto y se ha caído también. A ver. Vale, no, ya va, ya va, ya va. Creo que se ha caído un microsegundo, pero a mí en el... En mi... Este de la esta también... Vale, eh... Si hago buen tiempo ya no lo puedo enviar porque es para la... Es para el timer, pero bueno, da igual. Vale, vamos a... Ahora. Gracias por avisar, de todas formas. Qué calor, me cae un dios. Vale, girar, puerta, escena, puerta, escena, comprar. Puerta, puerta, escena, comprar. No comerme a la chica. Como siempre. Como siempre. El de la izquierda, el que está arriba, puerta... RNG del gordo. Vale, el que está arriba, que está... En este RNG no está, así que está al fondo. Eso es. Ahora el gordo, si está al fondo, Stun. Si está cerca, Stun también. Hostia, vaya mierda de línea. Cojonudo. Ahora voy a hacer prefire en... Aquí. Vale, no había ninguno. Dos diálogos equipar firewall. Un, dos... Joder, porque siempre voy para abajo. La costumbre. Qué lento ese menú. Guau. Horrible. Lo peor. Y eso se puede hacer con una. Por cierto, hace mil años que no le doy a esto, así que... Ala, para adentro. Sí, hacía mil años que no le daba esa mierda. Siempre se me olvida eso. Cojonudo. Oigo un maullido, pero no sé dónde. ¿Meau? ¿Qué? ¿Qué pasa? Parecía... Parecía... No era un maullido normal. Era como que estaba... No era un maullido normal. Mierda Vale, el primer ataque era más o menos por aquí Eso es Segundo ataque Y tercer ataque Bien Vale, el gato se va, cojonudo Dos pasos llave Un dos llave Girar puerta 10-24, no sé cómo cojones el récord del mundo lo hace en 8-35, es imposible Tirará las líneas perfectas y todo lo que tú quieras Pero son dos minutazos Uh, qué reneje más bueno, imposible Primera vez que lo tengo en esta zona Meter llave Tres diálogos Azul Y ahora que sí que era hacia abajo, dudo Un, dos, tres Tres diálogos Hijo de puta, cola, cola. Ventilador, ventilador, ventilador. Oh, qué rico, joder. Fóllame, puto ventilador, Dios. Con todo el sudor así frío, wow, está de puta madre ahora. Me retiro, debo hacer unas cosas. No sé. Vale, tío, muchas gracias por pasarte, loco. Buena RNAG aquí, parece. Venga, loco, que vaya bien. Siguiente directo para mañana 100%. Aunque mi madre está ya de vacaciones, pero bueno, sí, lo voy a hacer todos los días. Hostia, el girito, siempre se me olvida. Mira, puta escalera. Vamos. Vamos. Rosa. Vamos. Immediately, vamos. Loもite la organizer que tiene quedire conquistar. Si, esta línea vend alcance, le puto, la Frauen mahante del 255-27 secondaire. Vamos. 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 ¿De cuál? Ahora, a ver Uh, ni de coña Se lo está haciendo Bueno, lo estaba haciendo un colega de War Y hay demasiado, demasiado RNG Hay tantísimo RNG que Que es casi En inglés se dice Infuriating Sin pronunciar O sea, que te da un chungazo de tanto RNG Puedes tener el mejor El mejor RNG de la historia Que se te joda al final por alguna tontería O el... Espera ¿Qué estoy haciendo ahora? Wow, se me está olvidando mi propio RNG De Resident Evil 3 no lo haría nunca, nunca, nunca Es demasiado... Demasiado hijo de puta ese RNG Es muy hijo de puta Eh, para los speedruns que... Ahora sigo hablando Ah, eso que para los speedruns que hacen muchos juegos y demás Dicen que Resident Evil 3 es de los más divertidos precisamente por eso Porque hay un montón de RNG Y así no es todo el rato repetir lo mismo y tal Como yo por ejemplo aquí Es todo el rato repetir lo mismo Tiene que ser hiper aburrido de verlo Hiper aburrido de hacerlo, ¿no? A mí no me está aburriendo de momento Pero cuando lleve 200 intentos o algo así Porque quiera el récord del mundo O alguna mierda de esas Que no voy a llegar nunca Pero bueno Ah, pero cuando lleve 200 intentos seguro que me da todo el coñazo Es eso Los que sí que hacen speedruns de un montón de juegos y demás Dicen que Resident Evil 3 es de lo más divertido Puede ser RNG Pero a mí ahora mismo lo único que haría sería Puto enfadarme de la hostia Aparte hay que aprendes un montón de variantes y mierdas Menos mal que yo prefiero ir porque ya me lo conocía El RNG de este sitio Vale, vamos a pulsar un buen rato Ué, qué buenos splits A ver, ahora sí me retiro Vale, tío, que vaya bien lo he dicho Se me cierraron los ojos ya Vale, a ver el compi esta vez cómo se porta Mira, ahí está lo de empiezar el compi O sea, que he recuperado todos los splits Que no había dado Juraría que no había hecho splits y demás Porque fui parando el puto vídeo Pero Yo qué sé O sea, me estaba olvidando hacerlo Eso hice de más Porque contemplé cosas que no estoy contemplando ahora No sé, ni puta idea Me ha salido bastante bien lo de la puerta Al del récord del mundo le metieron un bocado en esta puerta No, me ha anticipado Me ha anticipado un segundo Ahora hay que pasar la escena Mis inputs son horribles Cojonudo Y empieza lo del compi Mierda Hijo de puta Ahí está Vale, ahora Voy a intentar hacerlo follado igualmente Como antes Pero sin que el puto compi Se vaya a tomar por culo Porque me suicido A ver, puto compi ¡No! Hijo de puta Hijo de puta Tus muertos Cabronazo Sí, ya, cabrón Uno, dos Y puerta Debería estar dentro WTF Qué reneje más raro Nunca Nunca hace eso Cabronazo ¿Qué haces? ¿Qué haces? Bueno, está debajo de la camilla Voy a aprovechar para hacer todo esto Pero Es una puta mierda de RNG Porque tengo que volver a por él No va a ser mi mejor compi Pero Al menos no se va a tomar por culo Anda, mira Qué obediente El hijo de puta Se ha metido él solo No, pues Igual sí que es de mis mejores compis Qué cojonudo Not bad Está bien Buen compi Puta puerta No, pues No, pues No, pues Vale, ahora se lo tengo a salir de aquí Mierda No, no Puta mierda Vale, más nueve minutos imposible Eso está mal, pero vamos 21, acaba la del compi La del compi ya acabó Mierda Mala RNG ahí Está muy cerca Menos mal que me he esperado antes de bajar la escalera Tenía los iFrames ahí en... Por la bajada de la escalera Si no me hubiera comido lo he hecho bien, creo O al menos lo mejor que he sabido Aquí prefire en... Aquí Es que lo sabía, tío No, no puede ser, no me daba Mmm, qué mal Vale, y al final de la zona de plantitas Es el último split de puerta que tengo A partir de aquí ya son ya... Por sectores O sea que menos mierda Se me están cerrando los ojos El puto Red Bull no me hace nada Vale, ahí está Vale, cojonudo De puta madre Fin de plantitas Me pone que llevo más 10 minutos Pero está mal O sea, en realidad voy... Voy de puta madre Espera, yo tenía que ir por aquí ¿A dónde tenía...? Tengo que ir al... ¡Dios! Soy gilipollas Hombre, un pequeño backtrack Y no da igual No da igual Oubes Sonica Tom кораб Un pequeño bırak En... Pod colours que ya아아 Keep Sant Están Departes Departes falsísimo what the fuck ahí debería haber tenido vulnerabilidad por la escalera pero bueno al final me muero como tenga mal rng en el dino gordo de ahora la palmo eso no está demasiado bien lo bueno es que ha atacado mal oh mierda vale ahí está la parte jodida ya tengo el pulgar mega rementadísimo ay no mierda tengo que darle primero a esto a cierto de energy y ahora sí que sí tengo el pulgar hiper reventadísimo de la anterior vez que lo hice o sea que ahora voy a ir peor si no hago perfect es el plan tengo que resetear porque necesito los puntos y es que no me da el pulgar para para hacerlo entero bien si tuviera el joystick si pudiera si tuviera configurado el joystick sería mucho más fácil es que es muy complicado apuntar con la cruceta en esta mierda para darles la cabeza de más y duele que flipas ya está casas y es y y y y y y ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Vale, todo correcto, podemos continuar Pero... no sé hasta qué punto ¡Hostia, la mierda! Por cierto A ver si puedo mirar Vale, ahí estamos Me pone que llevo más 10 minutos y es imposible Si voy más rápido que la otra vez Está hiper mal Están hiper mal los splits Voy mucho mejor que la otra vez, yo creo Uy, joder Intentando hacer Intentando hacer la línea Perfecta y lo he hecho Horrible Vale, a ver ahora el código Las dos primeras veces fue a la octava Y esta última del pb Ha sido a la sexta A ver si ahora Me sale una a la primera Para variar Estaría guapísimo Puto pajarito Ahí está A ver si se me recupera Como antes Hago la mierda esa Fuerzo el dedo un montón Y se me va recuperando A lo largo del resto Del puto stream Vale, buen esquive ahí Buen esquive ahí Y buen input ahí Un poco lento Pero bueno Ahora a ver si hago Los dos esquives Que de hecho Al del récord del mundo Le metieron un bocado aquí Porque los hizo mal A ver si los hago yo bien Se anticipó mucho El del este Es justo Ahora ¡Oh, guau! Lo había hecho casi en el tiempo Y ahora me ha anticipado mucho Vale, ahora Se viene el código Después de coger La llave del mecánico A ver a qué intento esta vez Tengo aquí los códigos Justo delante Esta vez no los tengo doblados Así que Los voy a poder Meter Mucho mejor Lo primero Lo de siempre Coger la llave del mecánico Con los putos Te lo voy a ir jodiendo Joder Le estoy dando La caja de herramientas En vez del cadáver Perdí un montón De tiempo ahí Y ahora Me pueden atacar Hasta dos veces Estaba preparando Para esquivarlo Vale, se viene el código 5 4 2 0 3 0 5 1 0 1 5 3 Era el primero He metido el último El primero Y el primero Era el primero Era el O sea que Le hubiera dado a la primera Esta vez a la segunda Por hacer el gilipollas Un poco Porque el primero Que tengo apuntado Era el que O sea El primero que he puesto Es el último Que tengo apuntado Y el segundo Que he puesto Es el primero Que tengo apuntado Y era el bueno O sea que esta vez A la segunda Muy buen timing De eso Mierda Era por el otro lado No puedo joder Esta mierda Ahora el nivel De agua del Mario He ganado un montón De tiempo solo por eso Que los inputs Cuestan un montón Aquí no tengo bien Pillada la referencia Pero en la difícil Si Así que Se nota un montón Que no tengo pillada La referencia Aquí Pero en la que es difícil Que es la del final Del juego Si que tengo El pillado Donde tengo que poner El pie Para llegar a todas Así que Buah Ya perdí No Le había dado Joder Que mal Medio, derecha, izquierda Ahora Ah vale Dices el patrón No me lo sé en memoria Pero sé que Sé que si coloco Si coloco a Regina En un punto específico En un pixel exacto Llego A pulsar Todos Quedándome quieta En vez de tener que Moverme y demás Esto debería estar ya Vale Si me pongo En un pixel específico Puedo quedarme quieto Y Y llego a todos Los interruptores Pero no recuerdo La referencia En cambio En el del final Que son muchos Más interruptores Si que me sé La referencia Y llego a todos Sin moverme Entonces solo tengo Que girar Y Cojones Solo tengo que girar Y ya lo hago bien El difícil Me lo sé Y el fácil No Vale El nivel de agua Del Mario Vale El nivel de agua Del Mario Ya lo había empezado Ahora Dos cocodrilos Siempre al principio Así que Círculo 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 Me he anticipado Mucho No le he dado A los dos Creo O si What the fuck Menos mal Que este RNG Siempre es prácticamente Igual Cojonudo Y ahora No voy a perder Tanto tiempo En el salto Porque ya me lo sé Así que Y esto lo he hecho Bastante rápido También Me duele mucho El dedo Ya Izquierda Medio Derecha Medio Derecha Izquierda Creo Pues Pero eso Es RNG Wow Espera Me lo tengo Si no es En el RNG Me lo tengo Que aprender Pero vamos Que lo he dicho Si te colocas En un píxel Específico Llegas a todas O sea Solo tienes que girar Y Y las puedes abrir Todas Sin tener que moverte Y además Es mucho más rápido Me duele muchísimo El dedo Este va a ser El último try Luego Supongo que Cambiaré de juego Para A ver si aguanto Hasta a las 2 de la mañana Y si no Chaparé stream Directo Me va mucho mejor Con Con esto Que con el lanzapollas Este Mierda No he pillado Ni una cura Todavía En todo el RNG No se pilla Ninguna cura En realidad Porque se supone Que no te tienen que pegar Pero yo como soy malísimo Me parece que la zona de agua Cada vez la voy dominando más Así que No creo que vaya a tardar demasiado Voy a ganar un montón de tiempo Nivel de agua igual basura Ya ves tíos Es una puta mierda Siempre Aparte que los saltos Son falsísimos Y los cambios de cámara Te joden el salto Que es lo que más me jode En los cambios de cámara A ver si tengo el RNG malo Y sale el del agujero No ha salido esta vez Menos mal Tampoco he tenido el RNG demasiado bueno Porque que te vengas Por detrás Hay RNGs En los que no te sale ninguno Hasta el fondo del todo Por esta ruta Me voy a coger esta curación No la he cogido What the fuck Me he puesto nervioso Me da mucha más seguridad El arma secundaria Que Que la principal Y sé que la secundaria No los mata Los stunia solo Pero Y que pierdo mucho más tiempo Pero es que La principal Tarda un huevo Y falla Y demás ¿No ha funcionado eso Desde ahí? Cojonudo What the fuck Vale Ahora estoy prevenido Giro rápido y círculo Giro rápido y círculo Giro rápido y círculo Aún así No creo que me haga falta Ya el ascensor Lo voy a hacer sin ascensor Y me voy a arrepentir No creo que me haga falta El ascensor Más que nada porque ¿Cómo se saltaba? Ah vale Porque Cayendo desde aquí No debería hacerme falta El ascensor ya Wow Me ha sobrado el salto Vale Eso Eso de tiempo que No Eso de tiempo que he ahorrado Al siguiente ya Si no leo Dos veces lo del musgo Cojonudo Vale Va bastante rápido Ahora estoy ganando Un tiempo en esta En esta parte Bastante Aquí voy a hacer Prefire Ya es que Hijo de tu puta madre Hijo de tu puta madre Puto nivel de agua No me jodas Que hay un tercero Por eso prefiero El ataque secundario Tío El ataque secundario No falla El ataque secundario No falla La puta mierda Del misil Si Vale Estoy ganando Muchísimo tiempo Con respecto Al PV De antes En el nivel de agua Digo En los demás No se Como pone ahí Que voy en más 15 minutos Parece que estoy haciendo La mierda Vale Ahí cogeremos La llave De Edward City Pero antes Bueno Si Antes del boss Necesitamos mínimo 6 de munición Si no la cago Para abrir la puerta Del boss Mierda Joder Le daba Mierda Y cuánto tengo De munición 20 Cojonudo Puedo gastar 14 En el primer PV Recuerdo que Tuve que comprar Porque gasté Un montonazo Miau Ahora Justo ahora no Bicho Ahora no puedo Bicho Puta mierda Puta mierda De lanzamisiles De Déjame Déjame entrar al menú Que no tengo Resoluciones Déjame entrar al menú Déjame entrar al menú Puta mierda Gato no puedo Ahora voy Claro que sí Campeón Tu puta madre Ahí está Al pozo Gato no puedo Ahora Seguro que quiere Agua Con el calor Que hace y tal Pero es que no Puedo mover de aquí Cojonudo Se lo he hecho bien No me da tiempo A abrirle el grifo Y luego a cerrárselo Cuando eso Podría parar el timer Pero No podría enviarlo Aunque de momento No he enviado ningún Ningún run Creo que lo enviaré Cuando tenga un tiempo De una hora Cinco minutos O algo así De hecho Ahora mismo Creo que puedo bajar Antes creo que Lo he hecho En una hora Decinueve O una hora Veinte Casi justo Creo que puedo Bajar bastante Ahí Igual El 1.17 Mucho mejor En la puta Armas secundaria Aunque tarda más Por la animación Y tal Mierda Ahora a ver Si hago bien El salto Joder Me duele Un montón La mano Tengo que acabar 100% Vale Aquí pillamos La llave De Duas City Dos saltos Ningún enemigo Aquí nunca Ahí está Llave de Duas City Y Boss de la zona Mierda Pulsa un triángulo De más Ahí está Necesitamos Necesitamos Seis tiros Para abrir La puerta Son tres Por barrera Son dos Barreras Camino Camino a la derecha Siempre Mierda 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 Vale Ahora no voy a hacer El salto El salto De los speedruns Porque no lo he practicado Lo voy a hacer A la vieja usanza O sea mal Me voy a esperar Primero al boss Que está demasiado cerca Y me va a tirar En medio El salto Eso es Y ahora Bien Y aquí no me puede dar Los botiquines Normalmente no se cogen Pero Ese me ha costado Cuatro Qué raro Pero yo los estoy cogiendo Por si acaso Porque estoy recibiendo Mucho daño En todos los runs Hasta que lo haga Mucho mejor No Vale Pues nada Está mal Ha sido El nivel El de agua Más rápido Que he hecho Nunca He cometido Muchos errores Igualmente Pero aún así Ha sido El más rápido Que he hecho Más 20 minutos Imposible Qué mal Está el splitter No sé Algo he puesto mal Yo ahí Vale Ahora Pasar cinemática Y con Dylan Comprar Llegamos A la zona Final Del juego Ya Hay que tener En cuenta Que Estoy haciendo Estos tiempos Pero en la versión Inglesa Que es la de los Speedruns No tendría Lo de los datos De la misión Así que Ganaría un poquito De tiempo Con eso Por si algún día Veo que entro En En unos tiempos Decentes Ya tendría que Cambiar a la versión Inglesa Y demás Y así ganaría Un montón De tiempo No Esto Era Coño Joder Siempre vengo Sin Ah vale Porque no era Todavía Siempre Siempre me equivoco Siempre lo quiero Comprar Antes de Tiempo De hecho Me equipaba El lanzamines También Antes de Tiempo Lo he hecho Mal Porque hay una puerta Con musgo Vale Y ahora vienen Los raptors Que aguantan más Quitan más Y son más hijos De puta Y creo que Hasta son más rápidos Porque siempre me pillan Corriendo Aunque los normales También Pero estos Como que corren No Corren lo mismo Pero yo que sé No los puedo estunear Con la escopeta O sea que A estos los tienes que esquivar Sí o sí A estos hay que esquivarlos Sí o sí Esa es la puerta Lo que decía Con un tiro de escopeta No los estuneas Y ahora estoy en una posición horrible Ahora sí Me puedo equipar El lanzamines Perdí mucho tiempo ahí Pero bueno Salté a la escena Ahora What the fuck Prefer ir aquí Prefer ir aquí Prefer ir aquí ¿Por qué? Ah vale Porque es detrás del árbol Pues nada Joder Estoy perdiendo mucho tiempo ahora En chorradas Vale Debería haber dado ya el splitter Era en la puerta De donde eso Joder Siempre me equivoco Y me voy para la izquierda Siempre lo hago mal Eso Tengo que aguantar con cuatro Tengo que aguantar con cuatro Para la parte final con rellena Con cuatro lanzamines Con cuatro lanzamines ¡Wow! ¡Wow! Y eso ¡Falsísimo! 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 Me pueden matar Me pueden matar Los dinos De aquí Debería gastar Alguna curación O algo Vale Fin de cuevas Principio Coso vengala ¡Oh, mierda! ¡Cabrón! Bien Dilan Not bad Y me han curado la vida O sea que de puta madre ¡Ay, mierda! Uy, que mal la esquina ¿Por qué no ha salido De la primera bengala? No ha salido la primera bengala Vale Regina Joder Joder, que mal me está saliendo Esta fase La estoy haciendo horrible Esta fase, tío Horrible Fatal De lo peor Muy mala Muy mala Muy mal Muy mal Muy mal Muy mal Es el peor intento Con diferencia De esta mierda Siempre lo hago decente Y ahora lo estoy haciendo horrible Vale Vale, ya está Mi peor intento De De la zona de las bengalas Con diferencia Horrible Tengo el dedo ya en la mierda Me he hecho muy, muy, muy mal Cojón Mierda Mira por aquí Vale Triceratops No sé cómo me ha dado eso Vale ¡Suscríbete! Estoy cieguísimo ¡Wow! Estoy cagando el infinito Nunca lo había hecho tan mal Estoy pegando un bajonazo, ¡qué flipas! ¡Wow! Y uno menos, dos menos ¡Ah! Fin de coso ¡Wow! No lo había dado desde hace un montón Fin coso y toca tanque ¡Ah! No, espera ¡Wow! Le he dado ya lo del tanque Ahora tengo que comprar las dos armas Si algún resucitador se me sobra Aunque como no he hecho perfecto lo del triceratops Igual no me sobra una mierda Bueno, así voy bastante mejor de tiempo que nunca Aunque no lo ponga bien el coso ese Faltan 4.000 por la mierda del triceratops Siempre pierdo tiempo por esa mierda Lo haré al final, como siempre Si me hubiera hecho el prefect Podría comprar las dos aquí Y no perdería tiempo luego De hecho, en el último intento No perdí ninguna vida en En el giganotosaurus Así que No compraré ningún resucitador Iré con el que me dan Y si la palmo, pues Mala suerte, supongo Buah, lo estaba esquivando Vale, ahora sí que sí lo del tanque Es que había Pulso al splitter antes de tiempo Vale, ahora sí que sí lo del tanque Vale, ahora sí que sí lo del tanque Vale, ahora sí que sí lo del tanque Tickles vendros Y cosas no Vale, cojo uno, esto lo he hecho bastante bien Me duele demasiado el dedo ya Cogemos máscara de gas Uy, va, que mal Y ahora que no se me olvide En la cabina tenemos que cambiar al bosque No nos viene cambiado ya Putos ratos de la misión, cuánto tiempo se pierde con eso Cambiamos al bosque Ahí está, a la selva Cojonudo Vamos a ello Zona final del juego Con rellena O sea, última aparición de rellena Tengo menos de 20 minutos si quiero superar el tiempo Vale, buena stun ahí No lo he hecho mal Hostia, que mal Tío Joder, que mal Que mal, que mal, que mal Tres esquives Uno Wow Muy mal Muy mal Muy mal, muy mal, muy mal Necesito focus Se nota el cansancio ya un poquito Aquí, prefire, 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 prefire Vale Este, me llega, me llega, me llega Muy mal, muy mal, muy mal Aquí no debería haber problema con el timing Solo es una planta No, vale Tengo que atravesar el gordo Son No, vale Es una planta Es una planta Es esta, nada más Vale, perfecto Aquí ya la Máscara de gas No hay posibilidad de morir aquí ya Solo queda una parte más complicada con Regina Que son los tres raptors con los dos agujos en el medio Eso es bastante Bastante jodido Si paso eso sin palmarla estoy Estoy completamente bien Hasta el gigantosaurus de Dylan Al menos Mierda Una hora justa A ver cuánto puedo bajar Viene ahora la parte jodida Mierda, ya lo he hecho mal Muy mal, muy mal, muy mal Horrible Lo peor posible Lo peor posible, lo peor posible Muy mal, muy mal, muy mal Me llegan a dar otra Antes de Vale, bueno Ya que sé Lo he visto peor Mierda, 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 mierda Ahí ha salido un Un doradito O sea, este split es el El más rápido que he hecho Vale, ahora se viene el gigantosaurus Debería haber llegado Antes que él Guau Que mal He perdido mucho tiempo Ahí Ahora no voy a llegar Me voy a meter otro boca Vale, se ha portado bien Dos más Otra vez Qué mal Uno más Ahora a ver si pongo El pie donde debo Que me lo sé de memoria Pero igual Fallo un poco Y a la mierda Cabronazo Voy a intentar hacer mejor tiempo Así que voy a pasar De esta curación Vale El talón en la segunda mancha El talón en la segunda mancha Un poco más Ahí debería estar bien Ahí debería estar bien Sí, perfecto Está perfecto Llevo a todos Está perfecto Vale Vale, ya está Debería irme a la rampa Debería Sí Cojonudo ¿Cuánto va? Uno, cuatro Tengo 16 minutos Para hacer la parte Menos de 16 minutos Para hacer la parte De la lente Y todavía me he quedado A huir con rellena Va muy ajustado No sé cuánto tiempo Voy a ganar Mierda Joder No sé cuánto tiempo Voy a ganar Tengo que ir para el lanzaminas Mierda No Tengo ocho tiros El doble de lo que necesito Mierda No va mal la cosa Prefair aquí Un poco no Ahora Prefair Un poco más adelante Bueno Bueno Ni siquiera No le he dado El segundo Creo que me quedan Tres tiros Y necesito otro más El de aquí Vale Vale Fui en rellena Creo Creo que fui en rellena Voy a pulsarlo Queda el francoti Ahora No sé si voy a ganar Mucho tiempo Estoy en una hora seis Me queda todo lo de Dylan Depende del francoti Depende de cuántos tiros En la cabeza Para hacerlo rápido Y de momento Lo estoy haciendo Jodidamente lento No estoy dando ni uno Vale Vale Creo que la estaba bastante bien Se viene el final Tengo Doce minutos Mierda No estoy pasando la escena Tengo doce minutos Para hacer todo esto Diez minutos Va justadísima la cosa Así hago esto bien Otra vez Está muy jodido la vida Creo que no lo consigo Porque aquí se va a comer Otra Vale Perfecto Unce minutos Puedo ganar algo de tiempo Mierda Lo he liado ahí Lo malo es que ahora Por haberlo hecho mal En los triceratops Voy a tener que Que hacer otro menú Para comprar Pero bueno Espero no tardar mucho A ver si lo hago rápido A ver si puedo hacerlo Solo en 5 minutos Lo que queda Solo en 5 minutos lo que queda Solo en 5 minutos lo que queda ¡Suscríbete! 8 minutos No, mierda, por el otro lado, joder Muy ajustada la cosa, tío No sé si voy a ganar tiempo ¡Suscríbete! 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 Damage confirmed at oversized transport area ¡Suscríbete! Activating anti-satellite Operate control panel to open communication line to satellite ¡Suscríbete al canal! ¡Mierda! ¡Suscríbete al canal! 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 mejor, cosas como lo del principio, que pierdo 4 segundos ahí, alguna cosita más, el error de la primera de los interruptores, que lo tuve que repetir, ha habido bastantes cosas que mejoran, muchísimas cosas que mejoran, tengo mucho más grande mejora, de hecho de un pibi a otro, sin ningún entrenamiento de por medio, he mejorado 4 minutos, o sea, eso es que, si mejoras en minutos, es que falta mucho todavía, este lo podría subir, pues es lo que voy a mirar, a ver que tiempos, porque este no lo he pausado creo, entre medias, así que lo malo, creo que no lo puedo subir porque es versión española y los que se asumen son de la versión inglesa, de hecho habría que restarle como un minutillo más en lo de datos de la misión actualizados y en el mapa, porque la versión inglesa esa mierda no sale, y pierdes entre 5 y 10 segundos cada vez que sale esa mierda, porque si se te abre el mapa pierdes un montón de tiempo más, y te sale cada vez que cambias de fase, o sea, que sale bastante, igual no lo puedo subir por eso, porque no es la versión inglesa, es la versión española que es más lenta, pero aunque no lo pueda subir, me sirve un poco como referencia, si por ejemplo tengo un buen tiempo en la versión española, quiere decir que en la inglesa podría tener incluso un mucho mejor tiempo, lo único que como no puedo, no encuentro forma de configurar el mando de la versión inglesa, por eso no me ha pasado todavía, estoy dudando entre si, si por lo que sea no se puede configurar el mando que debería poder ser, o sea, se puede usar el mando pero solo con los tres presets que lleva, estoy dudando entre intentar meter un mando de la Play 3, que eso si que lo pillaría bien, o empezar a jugar con el teclado, pero con el teclado me parece que voy a sufrir bastante, así que no se muy bien como lo haré, de momento mi meta debería ser bajar de una hora, el record del mundo creo que está en 51-29, o sea que tengo 25 minutos por mejor, y eso es mucho, lo voy a hacer 25 minutos mejor que yo, eso es muchísimo, es demasiado, o sea, tengo que apurar las líneas, tengo que no cometer ningún error, tengo que hacer las fases del triceratops y el francotti con tiros en la cabeza todo el rato, tengo que hacer también la fase del viaje a la zir de energy con tiros en la cabeza todo el rato, tengo que sobre todo mejorar esas mierdas, y los códigos esta vez ha sido a la segunda, pero eso ya es si que es RNG puro, el del record del mundo tuvo el código a la cuarta, que creo que puso en comentarios que código a la cuarta es RIP RUN, que lo tenía que haber repetido, así que bueno, esta vez he tenido código a la segunda, por fin algo de buena suerte, y hubiera sido a la primera, si hubiera puesto el primer código que tengo apuntado, vamos hay muchas mejoras, son los primeros, al fin y al cabo son los primeros RUNs que hago, o sea que hay muchísimo, muchísimo margen de mejora, demasiado, y eso está bien, lo bueno es que cada RUN voy mejorando, no voy para atrás, aunque pone ahí que he acabado en más 13, según el splitter, la otra vez me lo pasé en una hora un minuto, ni de coña, o sea, todo el mundo vio que fue una hora veinte, vale, tiempo in game será una hora siete o algo así, una hora ocho yo creo, una hora nueve veinte, he mejorado el tiempo in game en cuatro minutos, y de tiempo fuera de game cinco minutos, no sé cómo funciona así que ni puta idea, uno nueve veinte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!